Señoras y señores, arranca el partido. En el centro, parecía un togola, después fue muy bien la defensa de compañías. Vamos Depo, vamos que viene, Araya, tapabón, tapabón de Paco Briceño. Galería Brasil, Local 20. El centro, el gato no pudo llegar de cabeza, Mondaka, Mondaka, pase para Castro, Castro del área. ¡Ah! Reclamaban, córrer, sí señor. Recuerden que regalamos una camiseta gentileza de estampado, toma. Se viene el remate de Araya, tapabón de Paco Briceño, persiste el peligro. La pelota, el despeje de la defensa con la Unión Compañías. Estaban fumando, alguien dijo por ahí, señoras y señores. Arranca el segundo tiempo del partido, la juega el Depo. Va a venir el centro de Kevin Leib, bueno, el centro. Buscaban el rebote, se la juega Brian Núñez, el diablo. Núñez que va a llegar al área, Núñez, Núñez en el área, Núñez. ¡El pase para Castro! Buen remate de Julio Castro. Retrocede con Lucas Mondaka, saca latigazo, Mondaka. ¡Para! Pudo haber sido el primer partido, buen remate de Lucas Mondaka. La lucha, Pedro Cifuentes, cuidado, el pase, gol. Gol de compañías, gol de compañías. Ariel Tapia, el descuido de la defensa. Pedro Cifuentes que avanzó. Libre solo como el vientre, metió un pase, una cuchillada. Ariel Tapia, gol del cuadro de la Unión Compañías. A los ya tiempos de juego. 23 minutos de partido. Cuesta abajo el partido para el grojo de Cristian Alfaro. El Nasa, balón largo buscando la presencia de Lucas Mondaka. Araya en el área, Araya. El remate de Arun. Se va Brian Núñez, ingresa Cristian Monsalve. Juez que ahora sí va a dar la orden del cambio. 33 minutos de partido. Ingresa Cristian Luis Monsalve. Se viene Kevin Leiva por la banda izquierda del centro de Leiva. Está el guaje ahumada. ¡Suelo, gole, 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 gole! ¡Gol! ¡Gol! ¡Monsalve, Monsalve, 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 viejo! Cristian Monsalve, Cristian Luis Monsalve. Para la Guillermina, para su abuelo, para la tía Paty, para toda la gente. Para la familia de Cristian Monsalve. Apareció con el fato perdiguero, Cristian Monsalve. Yo te dije que se podía, viejo. Yo te dije que se podía, viejo. Cristian Monsalve me llena la garganta del gol albirroco. Cristian Monsalve que metí en el corazón del color rojo y blanco. Deporte Linares 1. El cuadro de unión, compañía 1. ¡Se puede, viejo, se puede! Araya, el centro de Arona. A ver quién llega a la cabeza buscando al gato. ¡El gato! Tremenda tapada. La presencia del bíblico por la banda izquierda. Araya, a ver qué es lo que hace el bíblico. ¡El remate de Araya! ¡Era golazo! ¡Era golazo! Sacó remate con la pierna derecha. El pase para que venga la presencia de Nazareno Fernández. Monsalve, en definitiva. El centro buscando a Luka Mondaka. Señoras y señores, no va más. Terminó el partido 1-1 el marcador. Partido lleno de emociones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!